¡Ahí vamos! ¡Nos perdemos el show! ¿Quieren participar en un show de arte? ¡Ahí vamos! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¿Adivina qué? ¡Tierra de pintura y se ve igual a la realidad! ¡Un bigote de pirata! ¡Sí! ¡Es lavable! Listo. Bien. Basta de separarnos y de distraernos. ¡Esos antepas! ¡Están a punto de empezar! ¡Hay que empujar para llegar! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Churroso Jaldrato! ¡Se cancela cubiertos de estrella!